De hecho, siempre lo di a escape sin querer. Mapa. Hamburi, Hamburi... ¿Dónde estaba la Hamburi Street esta? No ponen los nombres de las calles. ¿Quién sabe? Un momento, no estar en el mapa de Londres. A lo mejor está en otra zona, pero no lo creo. Hamburi Street... ¿Qué haces aquí, loco, de las coles? Sí que es en el fuera del mapa, gracias a Dios, que se me ocurrió por casualidad. Ah, digo, si no te quedan, sí, pero es que como están ahí oscuros no se ven. ¡Buenas! ¡Al rico pincho! ¿Es usted el señor Hardiman? El mismo. Soy el doctor Watson y he venido a hablarle de la carnicería del señor Fletcher. ¿Sería posible alquilarla solo por unas horas? ¿Es que piensa operar a alguien en la carnicería? No, no. Es que un amigo va a preparar una fiesta y... Bueno, ya sabe. Es mucha carne. ¿Por qué no? No creo que le importase a Fletcher. Pero hay un problema. ¿Cuál es? El vecino de arriba metió su llave en la cerradura de mi casa esta mañana y la rompió. Me da a mí que venía del pub. Y intenté sacar los restos de su llave con la copia que me dio Fletcher para abrir la carnicería y acabé rompiéndola también. ¡Vaya! Pero si tiene una parte de la llave, a lo mejor aún se puede agarrar. ¡Claro! Estará arriba en el suelo, junto a la puerta. Tráigamela y busque una llave sencilla. Con eso es posible que pueda copiar la llave original. Bien. Volveré cuando lo tenga la copia. ¡Guau! Hardimans. Carne de gato. No me había dado cuenta del detalle antes. Los gatos son terribles personas. Pero bueno. Hasta pronto. Hasta luego, señor. Una llave estropeada. ¡Hombre! Sé que la puedo poner en el gato este. De formas que no es como se utiliza así un gato. Pero bueno. Todas las veces. Tengo que conseguir una llave. Genérica. Ir a Whitechapel, ir a la enfrente. No tengo nada que hacer por ahí. Disculpa. Pero. Supongo que tendría que ir a Whitechapel para intentar sacar la trozo o la llave. A lo mejor tengo que volver a Baker. Yo que sé. Ahí tienes un taller. Mira. No te pongas. No te pongas gallito. Voy a ver las conversaciones. Pero no me han dicho que tenga que ir a ningún sitio específico. ¿Verdad? Estará arriba en el suelo. Junto a la puerta. Tráigamela y busque una llave sencilla. Pero. Se refiere. A la llave que está en el este. ¡Ah! Un momento. De su casa. Pensaba que estaban hablando del local. Al joder. Qué tontería. Eh... Disculpe. Me estaba yendo ya. ¿Tu casa es esta de aquí? No tengo nada que hacer por ahí. No, no me estoy yendo. No es esta de aquí tu casa. No tengo nada que hacer. Que sí, que sí, que sí, que soy. No tienes nada que hacer por aquí. Tengo alguna herramienta. Tendrá la navaja o algo. A lo mejor la navaja sirve. ¿Dónde está tu puñetera casa? ¿Y por qué hay un violinista al azar aquí? Hola, chiquillo. No tengo ninguna pregunta que hacerle. No tengo nada que hacer por ahí. ¿Cuál es su casa? Aquí. Catsmith. Le he estado dando al espacio todo el rato que iba dando por ahí. Pero es que a veces los mensajes estos, los iconos, no aparecen. Vale, bueno. Ya estoy. Ya me he encontrado. ¿Tu casa es donde asesinaron a la tía esta? Madre mía, qué sospechoso. A ver si la carne no va a ser de gato. Y va a ser de prostituta. Sí. Él no tenía pinta de que el material fuera de primerísima calidad. La carne para asar, igual que la de Hardiman. Se ve que prepara sus pinchos aquí. Tripas. Deliciosos. Pero si son entrañas. Y esto un cuchillo. Esta bolsa contiene utensilios de carnicero. Eso es sangre. Eso en mi tierra es sangre. O entrañas. Pero bueno. Trozo de la llave. Miraré en los cerrojos de las puertas de esta zona. A lo mejor encuentro una llave sencilla. No hay ninguna tienda de la que hagan llaves. ¿Qué tenemos que ir a mirar en cerrojos de puertas al azar? ¿Ea? ¿Y cómo se encuentra una llave sencilla en los cerrojos? ¿Tú estás mal de la cabeza? Le voy a dar espacio hasta que algo aparezca. Pero a lo mejor igual que antes no aparece nada. Chiquillo. Has terminado. Si quieres zapatos brillantes, soy su hombre. ¿Tú antes tocabas el violín? Un poco más elevado. ¿Tienes llaves genéricas por algún motivo ahí? ¿Tiene que ser el mismo piso este? ¿A lo mejor en el cagadero? ¿Es un cagadero con llave? Es un cagadero con llave. No juzgues, dejémoslo. Tengo las cosas. Estaban en tu puta casa, literalmente. ¿Ha encontrado todo lo que necesito para rehacer la llave? Ya se me ha ocurrido... No me imaginaba que estuviera en el baño. Pero ahí estaba la llave. Aquí tiene. Creo que con esto le bastará. Por supuesto, señor. No tardaré demasiado. Me parece que se ha dejado parte de su material en el piso de arriba. Ah, sí. No he tenido tiempo de recogerlo. A veces voy tan deprisa que se me olvida limpiar. Pero... ¿Por qué lo hace en la escalera? Para no llenar mi casa de sangre. No sabe lo difícil que resulta de limpiar. ¿Y sus vecinos no dicen nada? Me lo deben. Les he ayudado miles de veces. Y saben que no tengo un local. Sí tienes un local. Sí tienes un local. ¿Es lo que vamos a ir nosotros? O sea, es un local. No te pilla cerca, pero es un local. No entiendo. Ahora que lo dice, no sabrá dónde puedo comprar cabezas de cerdo, ¿verdad? Puedo hablar con el marzapero que me abastece, si quiere. Hágalo y reúnase conmigo con la mercancía en la carnicería de Flecha. A cambio prometo pagarle bien. ¿A qué tiene un adelanto? Lo intentaré, doctor. Me han dicho que el edificio en el que vive su madre suele alquilar habitaciones por horas. No sé si me entiende. ¿Es eso cierto? Así es. La gente entra y sale como si aquello fuera la estación central. Por cierto, he oído lo de su mujer y su hija. Mi más sincero, pésame por ambas perdidas. Gracias, señor. Fue horrible. Aún recuerdo el rostro de mi hija. Totalmente deformado por la enfermedad. Siento haberle hecho recordar semejante tragedia. No se preocupe. Estoy pronto. Si me permite, debo seguir con mi ronda. Ahora debo reunirme con Holmes. Espero que me cuente a qué viene todo esto. Hora de volver a la carnicería. Le apetecía a cerdo. El caso lo ha resuelto ya. Le he dejado las cabezas dentro de la carnicería. Oiga, ¿usted no es el tipo que me compró todos los bichos? No se deje engañar por las apariencias. Dicen que todos tenemos un doble. Una parte. Bueno, si usted lo dice... En fin, señores. Debo dejarles. ¿Quiere dar pena? No tiene sentido. Ya le hemos pagado un adelanto. O sea que... Ah, sí. La carnicería. Vamos para adentro. Lo cual no sé si nos va a ayudar realmente demasiado, pero vale. Nadie puede comprar un cuchillo. Yo mismo podría haber robado con Watson el cuchillo de carnicero. Ver los cerdos situados encima de la mesa. Honestamente, me gusta la disposición. Bastante feng shui todo esto. La habitación es magnífica. Me da miedo pisar. No voy a coger alguna enfermedad. Buen trabajo, Watson. Justo lo que quería. Miedo me da preguntarle qué piensa hacer con ellas. Watson, necesito varios cuchillos para ponerme en marcha. Supongo que habrá algunos al otro lado de esta puerta. Esta rueda está rota y no permite que se abra la puerta. No hay nada que funcione en este mundo, ¿eh? O sea, en Londres están ahora mismo las cosas atadas por hilos. No se hunde la ciudad, nadie sabe por qué. Uh, bonito detalle de las texturas. No pensaba que fueran a llegar tan lejos. Eh, Watson, ¿me dejas un poco de espacio personal? Gracias. Fabuloso. ¿Para qué he hecho esto? Me falta algo. La navaja. Cuando hago las cosas al azar son cuando las cosas funcionan. ¿Y no necesitas las cuatro ruedas? Cambia rueda por rueda. Esta rueda está rota y no permite que se abra la puerta. ¿Para qué he cogido...? Estoy quitando... Watson, quita del medio. Bien, ahora la puerta está ligeramente alzada. Jope, vale, fantástico. Watson, necesito... Esta rueda está rota y no... Pues quítala. Ya está. Ya está. Elemental. Elemental. Watson, búsqueme dos cuchillos. Uno ha de ser pequeño y muy afilado. Adecuado para cortar cartílamos y huesos. El otro ha de ser afilado y de hoja gruesa con un mínimo de 13 pulgadas de largo. Está bien, Holmes. Espero que todo esto realmente sirva de algo. Dime que va a... Watson, no hay tiempo que perder. Tom, utilice la lupa y la cinta métrica para encontrar esos dos cuchillos. Cogéis una escena y Watson dice, toma, un puzzle de distinguir cuchillos. ¿Dónde están? Aquí no hay nada. Esto ha sido totalmente inútil. Ah. Uno para cortar cartílago y fino. Ah, supongo que es... Tengo que... Un momento. No, 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 no. Necesito la última conversación. Esta no es la última conversación. No, espera, sí. Pequeño y muy afilado. El pequeño. Afilado y de hoja gruesa, mínimo 13 pulgadas de largo. Pero vamos, que sé cuál va a ser. Afilado y de hoja gruesa puede ser este o este. Mínimo de 13 pulgadas de largo va a ser este. Mirad, es que no voy a utilizar la cinta métrica ni la lupa. Van a ser estos dos. Porque este va a ser menos de 13 pulgadas de largo. Ya verás. Y este es su huevo también. Y va a ser el último tonto más largo. Creo que los tengo. Aquí tiene sus cuchillos, Holmes. No, Watson. Exquisito. ¿Y por qué necesitas dos cuchillos si tienes cuatro cabezas de cerdo? Pregunta. ¿Por qué no cojo todos? No, solo me ha pedido... No. No puedo dejar las cosas. Vamos a medir. Por esto podré medir la longitud de cada cuchillo. Este. ¿Ocho pulgadas? No hay ninguno de 13 pulgadas. Te lo has inventado. La lupa me permitirá estudiar cada filo al detalle. Necesito cuchillos con hojas bien afiladas. Esto no está afilado. Este sí. Este no. Este sí. Espera, entonces. A lo mejor el pequeño tampoco va aquí. Esto es la navaja. Una mierda de hoja. Yo creo que este va a ser uno. El pequeño va a ser este. Y el largo, pues el único tonto que esté afilado. Pero es que ninguno... Este está afilado. Este parece bastante grande. El pequeño era. Y esto, lo de medir no vale para nada porque ninguno... O sea, esto mide las pulgadas. 13 pulgadas debería ser así. No hay ningún cuchillo así de largo. Pero lo que tú digas. Ahora sí. No me voy a fijar en el filo. Aquí tiene sus cuchillos, Holmes. No, Watson. El pequeño tiene que ser el problema. Literalmente no hay ninguno más grande y que esté afilado. Este está afilado, corta cartilado Que da Lujo verle, el otro también está afilado Aquí tiene sus cuchillos, Holmes No, Watson Ya volveré ya No puede ser el problema El largo Porque si es de 13 No hay ninguno de 13 Este mide 9 Me ha dicho que los dos tienen que estar afilados No hay duda posible de ello Y los únicos afilados son 3 Será este Creo que he probado todas las combinaciones Con el cuchillo grande Aquí tiene sus cuchillos, Holmes No, Watson No, Watson ¿Por qué? El mango del cuchillo ¿Cómo que el mango del cuchillo cuenta? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué pasa con el mango? Este parece bastante grande Este parece bastante grande Restos de cartílago Restos de cartílago Esto cuenta como que está bien afilado Me tomáis el pelo ¿El del cartílago es este? Sí, sí, sí Restos de cartílago ¿Será este el grande? Un momento Este parece bastante grande Restos de cartílago Ese Aquí tiene sus cuchillos, Holmes No, Watson Hasta que te encuentres uno en la espalda clavado Y no sepas por qué No vas a parar No me ha dicho que tiene que tener restos del cartílago El largo No me ha dicho que el del largo sea para el cartílago Voy a coger este En este caso será al revés El largo lo había acertado al principio Están muy afilados ¿Y ahora qué piensa hacer? Verá, traigo conmigo una navaja y un bisturio Si a esto le añadimos los cuchillos que usted ha buscado Tendremos un surtido de armas blancas muy similares a las que probablemente empleó el asesino Hemos visto tres clases de cortes en las víctimas del asesino de Huecha Cada una causada con un objetivo bien diferente Con ayuda de estos cuchillos intentaremos recrear dichos cortes Con el fin de deducir qué clase de arma o armas empleó el asesino De paso, sabremos si las heridas que presentaba la señorita Stride Encajan con el modus operandi de nuestro asesino Ahora soy Sherlock Holmes Y la navaja aparentemente la llevaba yo Y no recuerdo tener un bisturí Pero... Empecemos a investigar Un guad son por la cabeza Los cerdos son para el aperitivo ¿Qué le parece, Holmes? Lo más interesante de toda esta historia... Ah, mira el cerdo, la cara se parece a la primera víctima No os voy a mentir Imaginaba que las cortes tendrían que ver con algo Ahora, eso fue hace tiempo, fue hace bastante tiempo O sea que no tengo ni repajolera idea ¿De qué corte tenemos que reproducir? ¡Experimento 1! En primer lugar, emplearemos cada una de estas armas para efectuar un corte largo y profundo Como el que presentaban tres de las cuatro víctimas Largo y profundo Pues un arma larga, tal vez Ah, perdón Parece una obra de arte ¿Puedo reiniciar el cerdo? Mire, Watson Este cuchillo corta la carne con asombrosa facilidad Y el bisturí no me toque los huevos No se parece La herida es demasiado superficial Esta navaja está muy afilada Pero su hoja es demasiado fina Estamos haciéndole... Aquí un Picasso Uh, este puede ser Aunque va a ser el primero Esto... Fantástico Con un Sissi con un 4 Es el cuchillo largo El cuchillo tiene una hoja ancha y está especialmente afilado Era el grande He resuelto el caso El experimento 1 es este El experimento 2 Ahora imaginemos que queremos decapitar al cerdo Recuerde, Watson El asesino no logró decapitar a su víctima Buscamos un arma que no consiga cortar por completo el cuello de este animal Estupendo Espera, ¿no es el grande el otro? Porque esto tiene pinta de ser el grande otra vez Mata Corta Corta No puedo decapitarlo ¿Esto cuenta? Este cuchillo rebana la carne con facilidad Pero no logra cortar las vértebras Esto ni lo voy a intentar Creo que no me dejan elegirlo Ah, no, sí Bisturí Ni de coña La navaja Puede ser este también Supongo que solo puede ser uno Creo que este es el... Este Espagueti O estos dos pueden estar cambiados Una de dos No estoy seguro Veamos si alguno de estos cuchillos Puede provocar una herida mortal De una sola puñalada Tal como sospechamos Que sucedió en el asesinato de Dadfields Jan ¿Cuál es esta? No recuerdo esta víctima Y recuerdo mis cadáveres Con los dibujos estos misteriosos Degollar al cerdo un solo corte La navaja Parece Con esta pequeña No El bisturí no va a ser nunca Esta hoja extremadamente afilada Me permite abrir una herida profunda De un solo corte ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Muere Esta hoja extremadamente afilada Me permite abrir una herida profunda De un solo corte Por ahora es posible Con esta pequeña navaja Este puede ser también Siempre puede ser este Yo creo Este es demasiado poco manejable Corta la carne con facilidad Corta la carne con facilidad Elemental Oh, vale Vale, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ahora imaginemos que es estupendo Ya entiendo Elemental Elemental No lo he hecho Es el grande Es definitivamente el grande Es el grande Elijo el cuchillo correspondiente Este Sin duda fue el cuchillo grande Watson Tenía que empezar De que los forenses considerase Que una hoja larga Habría ocasionado Un mayor destripamiento En las víctimas Debemos concluir Que este es el único cuchillo Capaz de causar Todas las heridas Que hemos podido Salvo que usará varios De momento Podemos atribuirle El crimen De Dadfield's Yard Al asesino De Whitechapel Aunque Deberíamos preguntarnos ¿Por qué empleó El cuchillo De forma diferente A sus anteriores actuaciones? Watson Vayamos a la escena Del asesinato De Liz Stride Para reconstruir Los hechos También deberíamos Contrastar Las declaraciones Del agente Smith Y de ese tal Swarth Y no estaría de más Investigar la asociación Ante cuya sede Encontraron El cadáver Quizá alguno De sus miembros Frecuente El avispero Vayamos donde usted Quiera Holmes Pero hagámoslo ya Necesito tomar el aire No recuerdo nada De lo que ha dicho Ahora Al avispero Fantástico Al avispero Si hubiera dicho Nada más que eso Me hubiera valido Para lo mismo Al avisper Está tomando por culo Al avispero Al avispero Pero nunca te ha visto Con este traje O sea Bien No soy Watson Hola Otra vez Buenas noches Buenas noches Yo le conozco Usted es el amigo De Squid Le aseguro Que no olvido Una cara Sin rencores ¿Verdad? ¿Quiere tomarse algo? Estás Estás muy Hablador No me ser No me ser No me ser No me ser Fantástico ¿A qué canallas ¿A qué canallas se refiere? Ella comienza a llorar Como vea Había dos hombres En la escena Del crimen Pero ¿Yo por qué le cuento Todo esto? In vino Nevitas ¿Qué? Gracias por la información Señor De nada Hombre Hasta otra No se ha escrito El asesinato Que hemos visto En el vídeo ¿Alguna reflexión? ¿Serlo? No Vamos al Necesito Más información No Vamos a lo De los trabajadores El bartender Habrá visto algo Una pinta Camarero Aquí tiene Dígame ¿Fue cerca de aquí Donde volvió a matar El asesino de Whitechapel La semana pasada? Así es amigo Jack el destripador Se cargó a una buscona En un patio Al otro lado De las enormes puertas De manera Que hay al lado De el pub ¿Frente a la asociación De trabajadores? Sí Por fin tenemos que ir allí No me sorprendería Que Jack fuera uno de ellos Ya me entiende Sí Te entiendo Lipsky compañía ¿Acaso se apellida Lipsky? Se apellida compañía No hombre Lo digo por los judíos En Whitechapel Lo llamamos así Por el tipo ese Que mató a una chica En Batty Street El año pasado ¿Ah sí? ¿Nos enteró? Un judío llamado Israel Lipsky Se cargó a una chica Se llamaba Israel No tardaron mucho en colgarle Desde entonces Lipsky A esos malditos judíos O sea que no se llama Lipsky ¿Son los judíos Frecuentar la asociación De trabajadores? Y tanto La mayoría son judíos Socialistas Se pasan el día Gritando y cantando Igual no tiene nada que ver Pero vale ¿Conocía usted a la víctima? No Esas mujeres No trabajan mucho En esta calle Honestamente no Y mira que pilla cerca El burdel Supongo que ya se centralizan ahí Gracias por la información Hasta otra Ya está O sea De hecho me sacan directamente Tengo que encontrar Al agente Smith Oh no Agente Smith Buenas noches agente Buenas noches caballero Soy el doctor Watson ¿Es usted el agente Smith? El mismo Y usted es el compañero de Sherlock Holmes ¿No es así? Ha sido fácil La víctima ¿No había visto usted A la víctima Esa misma noche? Sí Pero antes de su asesinato La vi hablando con un hombre Alrededor de las 030 12 y media Habla con una persona de verdad ¿Qué aspecto tenía ese hombre? Llevaba un conjunto negro De cuello blanco Y un pequeño sombrero De fieltro De color oscuro Parecía un señor respetable Llevaba algo En la mano envuelto En papel de periódico El paquete Debía de medir Unas 18 pulgadas De largo Y 6 de ancho Esa descripción Me recuerda a alguien ¿Era un señor mayor? Bastante grande? No No lo creo Aunque no le vi de frente Diría que tenía unos 30 años O menos Quizá 28 o 26 Debía de medir como mucho 5 pies y 8 pulgadas Tenía un bigote marrón De escaso tamaño Y tez morena Pero ya le digo Solo pude verle fugazmente Parte de la cara Bien ¿Alguien más vio a ese hombre? Precisamente de eso He hablado antes Con el señor Eagle Presidente de la asociación De trabajadores Esa noche Regresó a la sede Alrededor de las 040 Para ello Atravesó el pasaje De Dadfields Yard Ya que la puerta principal Estaba cerrada Él dice que no vio A nadie en el pasaje Pero que tampoco Estaba prestando atención Solo recuerda Que sonaba una canción En la sede En resumen No No lo ha visto nadie más Gracias por la información Amigo De nada Addoctor Te sueltan un montón de información Y nombres de calles Luego se me olvidan Me pasa siempre